Que no haya ningún tipo de impunidad. PP y PSOE se esconden tras la legalidad vigente para negar una solución política al problema de los presos, presas y exiliadas vascas. Para acorralarlos, sí, acorralarlos y que la justicia impere. Para los presos de ETA, como para todo tipo de presos, como he dicho, les queda el cumplimiento de sus condenas en el marco de la ley. Sin embargo, la historia reciente demuestra que hay formas de liberar a presos que han cometido graves delitos de motivación política, y que es posible hacerlo dentro de la legalidad. Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil. Condenado a 71 años de prisión por el secuestro y asesinato de Lhasa y Zavala, cumplió cuatro años y medio y fue escarcelado en 2004 por razones de salud. José Barrio Nuevo, ministro de Interior. Condenado a 10 años por secuestro y malversación de fondos públicos. Recibió un indulto parcial y obtuvo un tercer grado especial. Pasó solo tres meses en prisión. Huele bien el interior del Estado. ¿Cómo? Sí huele bien. Dicen las cloacas, no dicen por lo de las cloacas. Por ejemplo, las cloacas son muy necesarias. Rafael B., secretario de Estado para la Seguridad. Condenado a 17 años por secuestro, malversación de fondos públicos y corrupción. ¿Esa amnistía por la que le permitió salir de prisión? No, un indulto. Un indulto es el adiós gobierno de José María del Partido Popular. Sí, sino a lo que agradecimos especialmente esa referencia que tuvo. A los condenados no se les aplicó la doctrina Parot, sino todo lo contrario. De promedio no cumplieron ni el 10% de las penas impuestas. José Amedo, subcomisario de policía. Condenado a 117 años de prisión por seis delitos de asesinato, secuestro, lesiones y asociación ilícita. Pasó 12 años en prisión, la mitad de ellos en régimen abierto. Yulen el Gorriaga, gobernador civil de Guipúzcoa. Condenado a 71 años de prisión por el secuestro y asesinato de Lhasa y Zavala. Estuvo menos de dos años en la cárcel. Quedó libre por motivos de salud. Julián San Cristóbal, gobernador civil de Vizcaya. Condenado por secuestro y malversación a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación. Estuvo 15 meses en la cárcel. También podríamos hablar de Ricardo García Damborenea, Michel Domínguez, Miguel Planchuelo o de Ángel Vaquero. Según los tribunales que juzgaron todo lo anterior, los GAL y toda la trama de la guerra sucia, no constituyeron banda terrorista alguna. Usted por tanto no tiene absolutamente ninguna pista, ningún dato que pueda ter... Vamos, no sabe absolutamente nada del GAL. Absolutamente nada. No, no, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho. Pero no más. Pero ¿por qué voy a saber más? ¿Qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? Que yo soy el señor X. Parece que él mismo se está poniendo en situación de decir que la famosa X de los GAL era él. No fue un plan diseñado desde el gobierno. El hecho de estar implicados comisarios policiales, oficiales, mandos de la Guardia Civil, gobernadores, secretarios de seguridad y ministros, fue algo casual. Condenado por la guerra sucia por los GAL, dice que volvería a hacer lo mismo que hizo. Hubiese hecho lo mismo, pero a lo mejor con otras personas. Dos años después, Francia empezó a colaborar. Pues creo que el resultado se consiguió. Cuando les indultaron y les escarcelaron por motivos de salud, no les estaban aplicando ningún trato de favor. Los precios de ETA tienen que saber que no habrá tratamiento colectivo, que no va a haber amnistías, que no permite la Constitución y que no va a haber indultos colectivos. ¿Esa amnistía por la que le permitió salir de prisión? No, un indulto. ¿Un indulto? Estas medidas tampoco respondían a un pacto previo con el gobierno, ni a las amenazas de tirar de la manta. Ellos se han rehabilitado todos. Nosotros nos jugaron, nos tiraron, nos persiguieron, nos metieron a la cárcel, nos hicieron cerrar la boca. Y como no hubo banda armada ni ellos eran terroristas, las concentraciones socialistas delante de las cárceles pidiendo amnistía y libertad tampoco fueron disueltas a pelotazos. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Buenas noches. Buenas noches.